Las lluvias van a continuar y creo que se acaban en diciembre, deja de llover en enero, en febrero y en marzo vuelve a llover. De manera que sí es muy importante que tengamos en cuenta la probabilidad de adquirir unas botas de lluvia. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia, donde siempre estaremos pendientes de sus opiniones, de sus dudas y de sus preguntas. Miren, hay muchos tipos de botas para lluvia, las hay de marca, las hay buenas, las hay malas, las hay impermeables, las hay las simples botas de jardinero que hace Dunlop, que por cierto son buenísimas, no las deseche a la primera, pero las hay también de Col-Han y de North Face y de otras marcas. Hay que checar a ver cuál les va mejor para que tengan su par de botas de lluvia y puedan caminar por la calle tranquilamente sin echar a perder sus zapatos que seguramente, si nos han hecho caso a nosotros, seguramente sus zapatos son finos. No echen a perder sus zapatos finos porque la lluvia y el lodo, la verdad sí los dañan. Aunque se pueden reparar, aunque se les pueda aplicar humectantes, la lluvia siempre daña un poco los zapatos finos, particularmente los finos. Entonces sí vale la pena tener unas botas de lluvia y de eso hablaremos el día de hoy. Las épocas de lluvia están próximas y un estilócrata debe estar preparado. Lo peor que te puede pasar cuando llueve es mojarte los pies por no contar con los zapatos adecuados. La sensación es desagradable. Además te puedes resfriar. Por ello es importante tener en nuestro armario un par de botas para la lluvia. Así estarás protegido y complementarás tu outfit de otoño. Hoy te diremos cómo verte bien con unas botas para la lluvia. A tu medida. Al igual que cualquier zapato, cuando te compres unas botas para la lluvia debes asegurarte que te queden bien, sin que te aprieten, ya que al caminar por superficies húmedas es importante la estabilidad. Sin estampados. Si vas a usar botas para la lluvia, evita los diseños con estampados. La razón es simple. Las botas con estampados son para niños. Elige el color negro. Las botas para lluvia en color negro son las más versátiles. Te permiten combinarlas con diferentes tipos de vestimenta y disimular las manchas de fango. Usa calcetines largos. Las botas están hechas de hule o goma, un material que puede irritarte y rozar tu pie. Así que si no quieres pasarla mal, usa unos calcetines que te llegan debajo de las rodillas. Lleva un par de zapatos aparte. Si en tu trabajo te exigen usar zapatos o si prefieres mantener tu imagen impecable y bien combinada, entonces lleva unos zapatos en tu mochila o en tu maleta. De esta manera puedes cambiarte al llegar a la oficina. Mete tus pantalones por dentro de las botas. Atrévete a que se arruguen un poco tus jeans. Si vas a usar botas para lluvia, entonces mete tus pantalones por dentro. Se ve bien. Te dará un aspecto masculino y agresivo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que si les convence, busquen en los almacenes y en las casas especialistas de deportes unas botas de lluvia para que las tengan siempre en su armario y las usen cuando comience la campaña de lluvias. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo que nos vemos en la próxima.